Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. ¿Te cortaste el cabello? No, es que me disfracé de Dora la Exploradora. Oye, ¿estás dormido? No, estoy ensayando para mi funeral. Ay, perdí mis llaves, no las encuentro. ¿Y dónde las dejaste? Si supiera dónde las dejé, no las estaría buscando, pedazo de morroide. ¿Ya te levantaste? No, estás en mi sueño, pásale, bienvenido. Oye, ¿tienes baño? No, fíjate que aquí orinamos en una cubeta. Ya entendí, al fondo a la derecha, ¿verdad? Hablaba en serio.